A veces nos ha preguntado, ¿no? ¿Por qué ustedes, por qué ustedes, son tan tercos? ¿Por qué ustedes, por qué ustedes, son tan tercos? ¿Por qué ustedes, por qué ustedes, son tan tercos? ¿Por qué ustedes, por qué ustedes, son tan tercos? Si hasta que rojo el cristal y de sus sueños ni cabez Cuanto más, cuanto más Si siempre me va a confiar No pito de esa vida 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 ¡No me lo entiendo! ¡No me lo traves! ¡Pastos más! ¡Pastos más! ¡Seguro que todo! ¡O la eternidad! ¡Si siempre me va con la canta ¡Koy con el pecho! ¡La eternidad!